¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos una vez más al canal para los que me miran por primera vez yo soy Ángel Ruiz el gato Pancho claro que yo no soy el gato Panchito porque el gato Panchito hoy no vino porque el gato Panchito está enfermo está con gripe así que le vamos a dar descanso y hoy nos toca pues a nosotros relatar un cuento y para hoy le hemos traído un cuentito cortito pero bonito Tito y el Caimán este cuento pertenece a Francisco Izquierdo Ríos Francisco Izquierdo Ríos tiene un número de cuentas muy bonitos de la selva de la sierra de la costa pero a mí más me gustan los cuentos los mitos las leyendas me gusta todo así que hoy voy a narrar Tito y el Caimán un cuentito para como para que se distraigan un ratito en estos días de cuarentena y eviten salir de casa quédense en casa muchachos no salgan el coronavirus no es broma cuídense por favor Tito y el Caimán Tito era manco de la mano derecha sin embargo era el más travieso del pueblo un gran pendenciero con el muñón golpeaba todo el mundo nunca estaba quieto manco hoy manco le decían sus camaradas de la escuela en son de insulto y de burla hasta que una tarde el maestro les narró en el patio la acción en que Tito perdió la mano Tito y Vero se fueron a arponear paiche esos pez gigantes que hay en los lagos y ríos de la Amazonía iban por el río en una pequeña canoa Tito en la proa y Vero en la popa con los remos impulsaban la embarcación un río abajo pasando con velocidad de flecha los sectores torrentosos debían pescar en un lago de selva adentro donde había mucho paiche cuando llegaron al brazo de agua que une el caudaloso río con el lago empujaron con toda su fuerza la canoa en esa dirección entrando en él como por un canal este canal era tan estrecho que la rama de los árboles chicoteaban la canoa amenazando voltearla igual que los troncos oscuros que cual lomos de enormes serpientes sobresalían del agua Tito y Vero eran expertos bodas con gran pericia sorteaban los peligros de pronto un inmenso claro lleno de luz hirió sus ojos era el lago que bañado por el alegre sol mañanero semejaba a un descomunal espejo dentro del monte una vez en el lago los muchachos se aprestaron a pescar Tito debía arponear y Vero manejar la canoa con el remo la canoa se deslizaba suavemente por el lago al esfuerzo de Vero mientras que Tito arrodillado y empuñando el arpón y a ras del agua iba atento para prenderlo en el lomo del paiche que se presentara pero inesperadamente un caimán sacó a Tito de la canoa mordiéndole brazos y lo hundió en el lago Vero se quedó de pie con el remo en la mano en inútil ademán de defensa junto a la embarcación se producían burbujas y cierto oleaje señales de que Tito estaba luchando con el caimán en el fondo del lago por lo que Vero no se separó de allí su amigo aún podía flotar vivo o muerto en efecto Tito estaba luchando con el hambriento saullo en el fondo del agua como buen buceador que es contenía la respiración frustrando la intención del caimán de ahogarlo para conducirlo luego y comérselo en la orilla de repente Tito se acordó lo que había oído decir en el pueblo que el caimán suelta al hombre si es que logra trizarle los ojos con los dedos le hundió los dedos en los ojos el saurio con el dolor apretó las mandíbulas y le destrozó el brazo al muchacho Tito salió a la superficie chorreando sangre débil pero fue recogido en el acto por Vero el caimán enfurecido y casi ciego persiguió a los fugitivos pero hizo milagros de resistencia remo remo en dirección del río salvando su vida y la de su amigo ese es Tito terminó su relato el maestro señalando al muchacho que sonreía satisfecho colorín colorín colorado este cuento se ha terminado bien amigos muchas gracias por haber escuchado este cuento espero les haya gustado Tito y el caimán en el próximo vídeo estaremos con otros cuentitos bonitos 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 muchos cuentos para narrarles también tengo mis propios cuentos que también todavía lo estoy acabando espero que este pequeño espacio te haya servido para que te quedes en casita ya que no hay nada que hacer en la casa pues ponte siquiera mira los vídeos de del gato pancho si te gusta nuestro canal te invito a que te suscribas regalarnos un like no te cuesta nada o si no compártelo nos estamos viendo dios mediante en un próximo vídeo cuídense mucho y ya saben quédense en casa quédense en casa todos 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 debemos luchar y y y y y y ¡Suscríbete al canal!